Hola, bienvenidos a Vida de Letras. Continuamos disfrutando de la Filei 2018 y hoy tenemos la oportunidad de charlar con un gran personaje del mundo literario. Por supuesto un gran personaje de la Filei. Vamos a conocer un poco más de su trabajo y enseguida nuestra charla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí está con nosotros y de verdad nos da muchísima alegría compartir estos minutos con David Huerta. Bienvenido. Encantado Andrés, mucho gusto. Bueno, a un par de días de recibir el Premio Excelencia en las Letras, José Emilio Pacheco, seguramente con muchísimas emociones, muchas vivencias ya, pero quiero remontarme unos meses hacia atrás cuando le comunican esta noticia. ¿Quién se lo comunica y qué ideas le vinieron a la mente? Bueno, yo estaba en mi casa con mi esposa, estábamos descansando al final de un día de diligencias y de trabajo y de compromisos sociales y lo último que hubiéramos esperado era una llamada como esta. Nos hicieron desde Santa Bárbara, California, donde se reunieron los miembros del jurado para deliberar a quién le correspondería el Premio Excelencia en las Letras, José Emilio Pacheco de este año. Entonces me llamaron los amigos mexicanistas. Quien se comunicó, porque era quien tenía el teléfono, el número de mi teléfono celular, fue la maestra Rosa Beltrán. Rosa Beltrán. Rosa Beltrán, que es una escritora muy estimable y por un tiempo, espero que ya lo deje, porque luego los cargos burocráticos se le quitan el tiempo a los escritores. Pero qué bueno, ella está en la dirección de literatura de la UNAM y forma parte del grupo de mexicanistas asociados de las universidades de California. Entonces ella llamó a la casa, yo contesté el celular y casi de inmediato me pasó con Sara Pot Herrera, que es una amiga de hace ya muchos años. Fuimos vecinos en la colonia del Valle. Sí, lo mencionaba usted. Sí, y siempre hemos tenido un diálogo que yo quisiera más constante, pero no se puede porque ella está ya en los Estados Unidos y nosotros estamos en México. Pero me dijo la noticia y la verdad no lo creí, no lo creí y pensé, eso es una broma, eso es una broma simpática, pero no voy a caer. Así es que seguí oyendo lo que me decía hasta que empezó a hacerme la luz en la cabeza y decir, esto podría ser verdad. Y entonces les dije, bueno, qué maravilla. Y entonces me explicaron que más adelante, me preguntaron, fueron muy insistentes en preguntarme un par de veces, digamos, si aceptaba el premio. Le dije, de mil amores, de mil amores. Por supuesto que sí. Y de unos días más tarde, en el claustro de Sor Juana, en el viejo convento de San Jerónimo, en la Ciudad de México, anunciamos oficial y públicamente la aceptación del premio. Una aceptación que entonces por un par de minutos quizá todavía oponía cierta resistencia. No por el premio en sí, sino por la posibilidad de una broma. Sí, porque yo pensé que podía ser una broma y no acababa de creérmelo. No ha habido muchas buenas noticias en el país, ni en el plano personal o familiar. Sí, algunas desde luego, pero no suele haber buenas noticias. No hemos tenido buenos tiempos en México. Cierto. ¿Verdad? El premio lleva el nombre de José Emilio Pacheco, quien estuvo aquí en la primera edición de la feria y a quien usted ha manifestado su admiración, su cercanía. Y se ha referido a él como un hermano mayor, como ubicándolo. ¿Cómo fue su vínculo con José Emilio? Mira, la verdad es que lo vi más frecuentemente hace ya muchos años, porque José Emilio trabajaba mucho y eso significaba que se encerraba en su casa en la Ciudad de México. Y cuando no estaba trabajando en la Ciudad de México, viajaba al extranjero para dar conferencias, para dar cursos, por ejemplo en Estados Unidos, en la Universidad de Maryland. Entonces, lo veía muy poco en México y lo veía en cambio mucho más cuando viajábamos juntos al extranjero. Estuve con él en Colombia, en dos o tres lugares de los Estados Unidos. Por ejemplo, en un viaje a Nueva Orleans muy bonito que hicimos, en Monterrey, estuve con él también en Ciudad Juárez. Y en otros lugares que de momento no recuerdo, pero no se le veía mucho en la Ciudad de México. Sino más bien en provincia, en otras ciudades que no eran la de México y en el extranjero también en algunas contadas ocasiones. Pero en mi infancia y en mi adolescencia lo vi mucho más. Incluso a principios de los años 70, él tuvo gestos de una gran generosidad conmigo. En alguna forma, fui su heredero en una encomienda universitaria de edición de libros. Él dirigía una colección que se llama Biblioteca del Estudiante Universitario, la BU, Biblioteca del Estudiante Universitario. Y me dejó, primero me encargó un libro, una antología de cuentos románticos mexicanos del siglo XIX sobre todo. Del largo momento en que el romanticismo prendió en nuestro país. La hice, fue muy generoso y también fue muy exigente a la hora de preparar la antología. Y después me dejó encargado de la biblioteca del Estudiante Universitario durante algunos meses. Pues recibía esa encomienda como una especie de herencia, ¿no? Envidia de un cargo que él había tenido. Y también me dio el relevo de su puesto en el suplemento cultural del Semanario Siempre. Que durante muchísimos años tuvo un gran prestigio y una circulación muy intensa. Y tuvo, era una, digamos, una tribuna literaria, un espacio para las manifestaciones literarias. Y de crítica de cine, de teatro, de danza, de todo tipo de temas culturales en el país. Entonces, digamos que, más o menos que el puesto que tenía José Emilio Pacheco como secretario de redacción, el director era Fernando Benítez, autor de un libro clásico sobre Yucatán, sobre la LNKM, que se llama Key. Él era el director, Fernando Benítez, durante largos años y el secretario de redacción era José Emilio Pacheco. Cuando él se fue, por unas tres razones de cambios de vida, me dejó en su lugar. Así que desde entonces hay un vínculo. Y nos decía aquí mismo, ayer, su esposa Verónica Murguía, que le emocionaba mucho este premio. Porque también hacía ya mucho más tangible ese vínculo entre el nombre suyo y el de José Emilio Pacheco. A través de todo esto que usted también nos ha compartido. ¿Lo siente igual? Sí, desde luego que sí. Yo siempre me he sentido unido a José Emilio, pero de una manera, digamos, privada. Porque lo he leído asiduamente desde que yo era muy joven, muy chiquillo, prácticamente un adolescente o casi un niño. Él me llevaba exactamente 10 años de edad. Entonces, esa diferencia de edad es lo que marca, es lo que sella mi sensación desde muy temprano. Esa sensación de tener en él un hijo, un hermano mayor. Un hermano mayor. Y además hay otro ingrediente que es muy simpático. Y es que quien me presentó con José Emilio fue mi papá. Yo apenas lo recuerdo, lo recuerdo muy vagamente, porque él tenía como 18 años y yo tenía 8. Claro. En casa de mi papá, que estaba apurado porque creo que tenía que terminar una colaboración periodística. Entonces le pidió a José Emilio que fuera conmigo. O sea, que me sacara de la casa y que me distrajera un rato. Y que fuera a la tienda a comprarme un dulce, mientras él terminaba de redactar en la máquina de escribirle. O sea, aparatos ya antes de diluvianos, en su artículo. Y entonces, porque le estorbábamos francamente, ¿no? Así que no podía atendernos como él le hubiera querido. Entonces, José Emilio salió, me tomó de la mano y me llevó a la tienda de la esquina, al estanquillo proverbial de las ciudades mexicanas, ¿no? Y ahí me compró una paleta mimí. Una paleta mimí. Sí, ya no se acuerda uno de las paletas mimí, ya no existen. No sé si existen. Una paleta de dulce muy dura. ¿De qué sabor? Es un sabor achocolatado de caramelo muy rico. Y siempre que podía contaba esta historia, conmigo y a un lado. Decía con mucho gusto, paleta mimí. Piensen ustedes que José Emilio es el autor de una novela que está ambientada en esa época, que es las batallas en el desierto. Las batallas en el desierto ocurren en la época en que todos los mexicanos estábamos al tanto de las paletas mimí. Y entonces una paleta mimí inicia ese vínculo, esa cercanía. Digamos que sí. Muy privada, muy temprana, con José Emilio. Ahora lo mencionó y también justo en el mensaje el sábado, en la entrega del premio, arranca ahí con la figura de su padre y nos remonta a este Yucatán, a este mismo territorio, pero en el año de 1936. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para arrancar el mensaje con esto? Uno puede intuirlas, pero me gustaría conocerlas de sí. Sí, mira, yo creo que las intuyes correctamente. El resto del discurso, que empezó así, como lo recuerdas, Andrés, es este año, de 1936. Hace 82 años. Quise hacer ver que la literatura no existe sin la tradición. Entonces, en el caso de quienes somos hijos de escritores, la idea de la tradición es muy fuerte. Claro. Y es un poquito problemática, ¿sí? Porque continuamente me preguntan si me pesa mucho ser hijo de Efraín y yo les digo que no, que en realidad ha sido una figura muy importante en mi vida y que me ayudó mucho y todo, pero es verdad que durante un tiempo me pesó. Claro, es natural. ¿Verdad? Es natural. Entonces, ¿cómo voy a hacer para evitar las comparaciones? Digamos, sí, me ha tardado muchos años en que creo que se evitan las comparaciones. Desde luego, todo el mundo tiene su opinión. La mayoría de la gente dice, yo estoy de acuerdo que eres mucho mejor poeta que yo. Así es que por ese lado no hay problema. Y si alguna vez quise ser mejor poeta que él, hace muchos años que ya hice la paz con la idea de que no es así. Entonces, la tradición en este caso es una genealogía, pero cuando uno habla de la genealogía, de la tradición literaria, habla de un modo figurado. Se dice, Ramón López Velarde es el gran padre soltero de la poesía mexicana y ese padre es un padre simbólico. Pero efectivamente de él se desprenden muchos poetas modernos mexicanos, o todos los más importantes. Entonces, el tema de mi discurso es la tradición, la tradición familiar, la tradición amistosa. Con eso quiero decir Efraín Huerta, José Emilio Pacheco, las relaciones y las deudas y con los escritores que nos precedieron y todo lo demás que dijo. Hasta el padre Homero, llamamos así, padre Homero, el padre Virgilio. En el caso de Homero yo lo he escuchado, reivindicar el humor como un elemento, un ingrediente de la literatura y de la poesía misma. ¿Cómo no? Y cuando uno lo observaba el sábado, difícilmente se imaginaba este personaje con el que ahora me encuentro, que con una sencillez y con una sonrisa bromeaba antes de iniciar la entrevista. ¿El humor es parte de su vida? ¿Qué tan importante y qué tan necesario en su trabajo creativo? Sí, en el sentido del humor estamos perdidos. Todos estamos perdidos. Si no podemos allegarnos una sonrisa o una carcajada, de preferencia, estamos hundidos en la miseria y en la tragedia del mundo, que es continua. Imagínate el título del gran poema metafísico de José Gorostiza. Muerte sin fin. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué deprimente! Y aún en ese poema tan trágico hay momentos de humor. Aún en ese poema tan trágico, ¿sí? Entre el libro más jovial y más sonriente de la literatura universal probablemente es Don Quijote de la Mancha. Y recibe uno lecciones muy grandes de sabiduría, pero también grandes momentos de buen humor y carcajadas. Entonces, por supuesto, es un ingrediente fundamental de la vida. Y si no lo tiene uno, hay que hacer todo lo posible por acercarlo y tenerlo en la mesa, en la conversación. Que no falte sobre la mesa. Permítame hacer una pausa en este momento. Queremos volver y preguntarle un poco acerca de la astronomía, de la música, de algún telescopio, de alguna guitarra. Claro que sí. Que salga por ahí extraviada. Claro que sí. Estamos en Vida de Letras, estamos platicando con David Huerta. Hacemos una pausa, volvemos. Estamos en Vida de Letras desde la Filei 2018, platicando con el galardonado de esta edición, David Huerta, quien recibió el sábado, el sábado por la tarde, el Premio Excelencia en las Letras, José Emilio Pacheco. Ya hemos abordado varios aspectos de su trabajo, pero por supuesto hay cosas que todavía nos quedan ahí. Y dejábamos antes de la pausa esta provocación hacia la astronomía y la música. Tengo entendido que una de sus posesiones preciadas en los años primeros era un telescopio. Sí. Y básicamente mi pregunta es si hoy por hoy en su estudio, en su casa, hay algún telescopio o hay alguna guitarra. Ya no hay un telescopio. Hay una guitarra que hace mucho no toco, pero desde luego formó parte de una manera peculiar de mi vida durante largo tiempo. La música que yo interpretaba, que yo tocaba en la guitarra, porque la música nunca ha desaparecido, ni desaparecerá en mi vida, como persona que escucha música continuamente. Casi no consigo la vida sin la música. Pero la música está ligada a la astronomía. Me voy a adelantar un poco a lo que me preguntas. Mira, con muchos esfuerzos mi madre me compró un telescopio pequeñito en el que hice algunas observaciones, porque yo había decidido muy niño, cuando era muy chiquillo, que esa era mi vocación y que yo iba a ser astrónomo. Porque leí varios libros de astronomía y tenía la ilusión de hacer observaciones en el telescopio. Así es que mi madre le salió al paso a esa necesidad, a ese gusto, si quieres a ese capricho mío o a ese deseo. Y me compró el telescopio. Era un telescopio pequeñito. Lo recuerdo, blanco, con los extremos negros. Y llegué a ser más o menos hábil en el manejo y en el posicionamiento del telescopio para hacer las observaciones de la luna, de Júpiter, de algunas estrellas, de Venus. Y me divertí muchísimo. Pero en mi ciudad, que es incomparablemente mucho más compleja, incluso en el mal sentido, que Mérida, es porque, por ejemplo, hay mucha contaminación, las observaciones son difíciles. Hay mucha contaminación y hay mucha luz. De modo que eso prácticamente impide una observación astronómica normal. Tienes que salirte de la ciudad e irte muy lejos, donde no haya resplandor y ni contaminación, y hacer ahí tus observaciones. Los lugares ideales son los desiertos, por ejemplo, en Baja California, San Pedro Mártir, o los grandes observatorios del desierto de Atacama, en el norte de Chile. Ahí sí no hay nada, no hay una mota de polvo en el aire. Es un desierto muy seco, mucho más seco que todos los desiertos del mundo, de modo que no se levanta arena, ¿no? Ni hay ciudades ni instalaciones industriales, de modo que las observaciones son muy nítidas, muy diáfanas. Yo quisiera ir un día, por lo menos a San Pedro Mártir, no digo por lo menos porque sea una observatoria pequeña, de verdad es formidable, pero los grandes telescopios de Atacama deben ser una maravilla. Acabo de ver una película que la vi dos veces seguidas, terminé de verla y la puse de nuevo en el aparato, sobre esos observatorios chilenos. Chilenos. En realidad internacionales, porque hay un montón de astrónomos de todos lados. Claro. Es una pasión para mí. Total. Es una pasión. Y en cuanto a la música, ¿cuál era la música que interpretaba? Ahora que lo mencionó tangencialmente, pero... Eso sí, eso sí, temía que lo preguntara, porque era rock. Era rock, Manu, mira. Voy a hacer una confesión, puesto que estamos entre amigos. Seguro. Eso no va a trascender, mi verdad. Pero yo me temo que durante casi dos años no abrí un libro, ni leí un libro, porque estaba dedicado el tiempo completo al rock. Al rock. Porque tenía un grupo de rock. Y entonces tocábamos con nuestros instrumentos comunes y corrientes, los instrumentos eléctricos, que son los que pide el rock. Y muchas veces nos contrataban para tocar y íbamos a alquilar el equipo a un lugar. Los llevábamos a la tienda, a la fiesta. Sí. Tocábamos, nos desvelábamos naturalmente. Y el sábado en la mañana, a más tardar a las 11 o 12, teníamos que regresar. Bueno, para que no cobraran otro día, supongo. Exactamente. Y entonces con eso íbamos a perder lo que habíamos ganado, lo que nos habían pagado en los 15 años en la fiesta para la que nos habían contratado. Y eso duró un año, un año y medio, y no leí un solo libro. Es decir, fui todo lo que tú quieras, menos un escritor. Perdón que insiste en ese tema, pero ya que estábamos tocándolo. Claro. El grupo debe haber tenido algún nombre, quizá lo recuerde. El Carci prefiero no recordarlo. Se llamaba The Latin Lovers, pero no nos lo pusimos nosotros. Qué risa le dio a alguien ahí, no sé qué barbaridad. Es un poco humillante. ¿Ves lo que produces con tu pregunta y mi respuesta tan penosa? Lo siento, periodísticamente no podíamos dejar fuera la pregunta. Ahora hay unos amigos de letras clásicas que le dan un giro muy bonito a la frase The Latin Lovers, porque son amantes, pero de la lengua latina. Latina, claro. Entonces tiene sus camisetas que dicen Latin Lovers. Eso ya reivindica un tanto el nombre. Claro. Qué maravilla, qué maravilla saber de esto. Y bueno, justo por ahí tenía entre mis apuntes para continuar la charla. Lo leía en una entrevista que le hicieron antes de impartir un taller o coordinar algún taller recientemente y le preguntaban, bueno, algunos consejos para los jóvenes poetas. Y usted decía no tomarse en serio, ¿no? Pero a la vez decía también no tomarse nunca en serio y saber tomarlo todo a la trágica. Sí. En esta nota que revisé, hasta ahí dejaban la cita. Y faltaba la contrapregunta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es tomarlo todo a la trágica, pero sin tomarse en serio? Hay dos dimensiones, ¿eh? No tomarse uno en serio es la dimensión del individuo. No tomárselo todo a la trágica es la dimensión de la totalidad. ¿Sí? Si uno se toma en serio, está perdido. ¿Sí? Se vuelve solemne, se vuelve pomposo y en una de esas se convierte en diputado suplente. Y está perdido. En ese momento está perdido. ¿Sí? Está perdido para la vida real. Claro. Está perdido para la vida que vale la pena de ser vivido. Digo diputado suplente como podría decir presidente de la república o no decir gobernador porque recientemente ha habido mucha amabilidad de parte de funcionarios de ese rango. Entonces, creo yo que la mejor fórmula para no hundirse en la solemnidad, en la pompa y las circunstancias, en un poco en el vaciamiento de la personalidad que nos permite reírnos, sonreír, conversar como estamos conversando, Andrés, es no tomarse en serio. Yo no me tomo en serio a mí mismo, pero puedo y debo tomarte en serio a ti. A tu vez, si tú no te tomas en serio, vamos bien. ¿Sí? Pero me tomas en serio a mí. Claro. ¿Sí? Me tomas en serio quiere decir, hay un mínimo de respeto y de cordialidad. Cordialidad que es una palabra muy bonita porque encierra la palabra corazón. ¿Sí? Ahora, hay que tomárselo todo a la trágica y saber complementar las dos fórmulas, las dos consignas, por así decirlo, porque me parece ideal. Me parece ideal saber, aprender a no tomarse en serio uno al mismo tiempo que se toma todo a la trágica. Saber que nos vamos a morir, saber que en la vida hay mucho dolor y grandes penas y saber reírse. No ante eso, sino ante todo lo demás que merece que nos ríamos de ello. ¿Sí? O que nos ríamos con los amigos o de alguna cosa sin hiel, sin mala fe, sin mala sangre. Aprender a reírse de lo que de veras de risa. ¿Sí? Un niño, un niño que nos hace reír, un gato, qué sé yo. Yo no sigo por ahí porque me pongo muy cursi. Entonces, creo que es posible la complementación de esto que parece antitético, contradictorio. Creo que es posible una cierta armonía. ¿Sí? Yo me siento muy mal cuando me distraigo y me tomo en serio. Y me doy cuenta de que me estoy tomando en serio y digo, no. Lo comentaba con la gente con la que estaba en el presidente. Si me tomo esto en serio, estoy perdido. No es que me burle yo de la ceremonia, al contrario. Me parece una ceremonia formidable. Pero si me creo el gran escritor, entonces estoy perdido. ¿Sí? Ya no el diputado suplente o el funcionario público, sino el gran escritor. Ahí estoy perdido. Ahí sí. Sí. Bueno, ahora que mencionaba un poco también estas partes de la realidad que de pronto no da para reírse. En su mensaje del sábado, también tuvo algún momento referenciando el movimiento del 68. Y decía, bueno, me tocó vivirlo como un humilde brigadista. Sí. Y después vivir lo que usted llama el año de la cruda, ¿no? En 1969. Estamos a 50 años de todo aquello. Y pues México sigue teniendo muchos rasgos similares, algunos que han empeorado. ¿Cómo ve a México a este punto? Pero también muchos que han mejorado. Es decir, casi ninguno de los que está aquí con nosotros acompañándonos, recuerdo, creo que nadie. Así pues veo por las caras, ¿no? Este, ese México de 1968 y antes aún, que era un México muy solemne y muy cerrado, ¿sí? En el que no se permitía el debate público, la crítica, la libre expresión. Por ejemplo, en los periódicos, ¿sí? No había un órgano como los órganos que se han creado para las elecciones libres y democráticas, más o menos. ¿Sí? Entonces ha habido muchos avances, ¿no? Bueno, desde luego nunca tantos como no fue uno. Y si era uno. Y esos avances están ligados, no solo al movimiento 68, sino a otros movimientos de protesta y de exigencia, de democratización y de apertura de puertas y ventanas para que la vida sea un poco mejor en este país. Yo siempre he sido defensor de la educación pública. Y lo he sido porque desde muy pequeño me di cuenta de que en mi casa se defendía la educación pública. Y se hablaba de ello así con todas sus letras, ¿no? Y después, porque en el movimiento del 68 también lo defendimos. Tuvimos un rector magnífico en Javier Barrosierra, ingeniero, ilustre, mexicano, que no participó en absoluto en la parte política del movimiento, pero sí participó con un gran valor en la defensa de la universidad, que había sido atacada de una manera muy violenta por una gran cantidad de miembros de la clase política en ese momento. Bueno, esa universidad es un nido de agitadores y hay que ser... No decían, no se atreven a decir que la cerraran porque era demasiado, ¿no? Para acabar con la herencia de José Vasconcelos y justo cierre, entonces no llegaban a tanto, pero para allá iban. Para allá iban. Entonces, había que defenderla y lo hizo muy bien. Y nosotros, desde nuestra postura como estudiantes y como brigadistas, pues también tratamos de defender no solo a la universidad, sino algunas causas que juzgábamos correctas y necesario defender. Y decía usted en su mensaje, muchas veces me he preguntado si valió la pena y la respuesta sigue siendo sí. Sigue siendo efectivamente afirmativa. Valió la pena, a pesar de tanto como sufrimos. Al año 69 me refiero como el año de la gran cruda, porque cuando nos despertamos en el año 1969 todavía vivos, muy lastimados, psicológicamente, algunos incluso físicamente, nos preguntábamos qué fue lo que nos pasó, qué clase de ferrocarril nos pasó por encima, ¿no? Claro. Es decir, pocas veces yo he sentido lo que sentí en la tarde del 2 de octubre, en la Plaza Tlatelonco. No se lo deseaba nadie. Fue un acto de terrorismo de Estado. Lo que se proponían era aterrorizar a la gente para que el movimiento se frenara y pudieran celebrarse los Juegos Olímpicos, contra los que, por cierto, nunca estuvimos, ¿eh? Nosotros recibíamos con los brazos abiertos a los atletas del mundo para que participaran en los Juegos Olímpicos de México. Faltaba más. Nosotros no queríamos a sabotear los Juegos Olímpicos y ni jamás nos lo propusimos, lo dijimos en todos los tonos. No querían correr el menor riesgo de que eso se atropeara. Claro. Desde entonces no entendían que no entienden. Exactamente. Muy bien dicho por ti. No tengo nada que agregar a lo que acabas de decir. Ahora ya lo mencionó sobre la UNAM. Y bueno, hacia el cierre de esta charla yo tenía la pregunta de ¿qué significa para usted instituciones como la UNAM, de alguna forma ya lo tocó, el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México? Yo creo que son instituciones que debemos defender de la mejor manera. Si son atacadas debemos defenderlas con todos los medios legales a nuestro alcance, con una defensa del debate público en torno a sus objetivos, a sus misiones, a lo que producen, a lo que le dan a la sociedad mexicana, al país en general. Pero si no hay un problema, digamos, si nadie las ataca, la mejor manera de defenderlas es trabajar intensamente en ellas. Para mí, dar clases en estas dos universidades públicas en las que trabajo, la UACM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y la Universidad Nacional Autónoma de México, la mejor manera de estar en ellas es dar mis clases lo mejor que puedo, prepararlas muy bien, conseguir que los muchachos se interesen en abrir los libros. Ya hice la paz hace varios años, hace algunos años, con el uso de las tabletas y los teléfonos para estudiar literatura, ya ha cambiado el, digamos, el continente, ¿sí? Pero los contenidos siguen siendo los mismos textos, ya los viejos libros de papel están en otro lugar, no han desaparecido, ni creo que desaparezcan, pero la experiencia literaria sigue siendo posible por los medios que fueran. Entonces, a mí me entusiasma mucho dar clases, me resulta muy, muy satisfactorio. Yo no tengo un título universitario, no fue posible que lo tuviera, yo hubiera querido tenerlo, pero por fortuna en la Facultad de Filosofía y Letras, en la UNAM, hay una cláusula en el reglamento que se llama dispensa de título, de modo que los escritores que tenemos una cierta trayectoria, que hemos trabajado mucho, mucho a lo largo de los años, podemos decir, bueno, nuestro trabajo está documentado en nuestros libros, en las revistas en las que hemos trabajado, en las editoriales en las que hemos trabajado, como el Fondo de Cultura Económica, todo eso que hemos hecho equivale a un título o se le parece. Y la Facultad de Filosofía y Letras dice, sí, estamos de acuerdo, da clases, tienes permiso para dar clases. Me parece muy bello, muy estimulante. Yo trabajé también en el Fondo de Cultura Económica durante varios años, hice ahí trabajos de los más modestos como corrector y como editor. Nunca termino de aprender ese oficio y es un oficio nobilísimo. Si esas instituciones, las universidades públicas, la gran editorial paraestatal que es el Fondo de Cultura Económica, empiezan a peligrar, o les pasa algo, este país va a empezar a dejar de valer la pena. Realmente, hay que defenderlas con todos los medios legales a nuestro alcance y seguir razonables, ¿verdad? Y teniendo el empeño a lo que le toca hacer. Claro. Pues, bueno, podríamos seguir hablando mucho tiempo. Creo que sí, Andrés. Es una charla que se disfruta de principio a fin, pero bueno, el tiempo y las agendas lo marcan. Para cerrar, como lo hemos hecho con todos los autores en esta edición de Vida de Letras, le preguntaría o le pediría que nos comparta alguna idea o algunos apuntes en torno a la imaginación. Cada autor nos ha ido dando sus perspectivas. A final de cuentas, esta fila tiene como título Imagínate que te imagino. Sí. Y todo este ambiente en el que estamos nos invita mucho a imaginar. Claro que sí. Hay una frase que me gusta mucho. De momento no recuerdo de dónde la saco, pero es una frase que circula mucho y que me encanta. Que es, la imaginación es la loca de la casa. Sí. Eso, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Me imagino que está en la casa pero se quiere salir. Entonces, es un personaje a lo mejor un poco atemorizante, pero también muy llamativo. ¿Verdad? Claro. Entonces, es un personaje lleno de energía. ¿Sí? Como la imaginación es una palabra de género femenino, por eso entonces le tocó en esta frase ser la loca de la casa. ¿Sí? No sé si en otras lenguas probablemente ese género es diferente. ¿Sí? Que no se diga la imaginación, sino el imaginación. Sí, sí. Se dice ahora, por ejemplo, el imaginario, que yo no acabo de entender muy bien esa frase, pero la imaginación tiene género femenino, ¿sí? Y es la loca de la casa. Entonces, creo que sin la imaginación no hay la locura que nos permite la fiesta, la locura que nos permite el placer, el gozo, la diversión, la risa, o también los gozos y los placeres y las recompensas del intelecto. ¿Sí? A mí me asombra la imaginación de tantos poetas que admiro y que amo. Y en primer lugar, mi poeta favorito que es Góngora. ¿Sí? Siempre estoy repasando los versos que recuerdo de él, que traigo puestos, por así decirlo, en el disco duro, aquí en la azotea. Este... Y si no, los que leo, ¿no? Eh... Eh... Por ejemplo, estaba viendo una descripción que, fíjate, qué imaginación hace falta para esto, de Cupido, del Dios del amor, que hace una descripción que hace Góngora. Lo llama, eh... Lince ciego y alado. Lince ciego y alado. Es decir, primero crea una criatura fabulosa que es un felino con alas. ¿Tal? ¿Sí? Ese lince, el del animal lince, sabemos que, proverbialmente, que tiene una vista fabulosa. ¿Sí? Pero este lince está ciego porque Cupido se representa con una venda en los ojos. Entonces, es un niño que al mismo tiempo es un lince, un felino, una fiera, eh... un pájaro porque tiene alas, ¿sí? Está ciego pero puede ver, ¿sí? Es una imagen extraordinaria si la examina uno un poco y piensa en ello y para eso hace falta una imaginación como solo don Luis tenía y su gran discípula Sor Juan Inés de la Cruz que es un tema que también toqué. Seguro. ¿Verdad? Entonces, si le uno el primero sueño claro, es un poema que ahora nos resulta un poquito difícil pero con un esfuerzo que siempre vale la pena hacer podemos entenderlo entrar en él y decir pero esta hermana nuestra Sor Juana Juanita qué imaginación tenía qué barbaridad es una cosa que apenas se puede creer admirable admirabilísimo. Y disfrutando de la imaginación de los otros nuestra propia imaginación también. Por supuesto que sí porque establecemos contacto con ellos casi no nos piden nada a cambio más que nuestra atención y cuánto nos dan. Bien, vale la pena. Ya lo creo que sí. David Huerta Muchas gracias a Andrés haber tenido esta plática con usted. Encantado. Enhorabuena y bueno así como su nombre ya queda ligado al de José Emilio también la Filet ya queda ligada a David Huerta y estamos seguros de que lo tendremos de vuelta. Muchas gracias felicidades a todos los compañeros universitarios de Yucatán. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Amigos, esto fue Vida de Letras la Filet 2018 continúa y nosotros seguiremos desde aquí compartiendo con ustedes otros encuentros como este. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias!